Muy buenas tardes queridas amigas, amigos, en esta tarde de viernes estamos todos juntos en Pasa Palabra para pasarla muy bien. Nuestro cuerpito lo sabe, dicen los que saben, el Pozo de Rosco, 2.100.000 pesos. Y presentamos a nuestra campeona, un fuerte aplauso para la teóloga, para Gloria. Quien va a estar jugando junto a Nati J y a Arantzikman. Nuestra teóloga se va a enfrentar a nuestra profe de portugués, portugués, porque hablan ahora sin portugués. Ahí está, nombre brasileño, portugués. Un fuerte aplauso para Gaby Maldonado. Quien va a estar jugando junto a Naya Aguada y Paula Morales. Hechas las presentaciones, esto es el Tutti Frutti. Tutti Frutti, hemos jugado todos a este divertido juego de diferentes categorías y letras. Así es. Para ustedes, equipo azul. Nati J. Ya me puse nerviosa. Jurete, Gloria. Esto está bueno, son buenas las categorías. Como no lo uso, lo vendo. Cualquier cosa que uno no use lo quieras vender. Ah, perfecto. Ok, es personal. Publicado, anecdótico. Ok. Lo pido en un bodegón. Y le voy a pedir fineza a la hora de contestar. En un bodegón, no en una confitería. Bodegón. Fideo con estofado, por ejemplo. Claro, pero es una sola palabra. Ok. Bueno, Rulo. Claro, ahí está. Bueno. Estofado, fideo. Ahí está. Una bola de... Una bola de algo. Ahí vos, ya ponés carita. Y palabra que tenga la letra M. ¿Ok? Bueno. Vamos. Rulo. Sí. Con la P, como no lo uso, lo vendo. Paleta. Lo pido en un bodegón. Pastas. Pelos. Palabra que tenga la letra M. Mampostería. No, con la P. Con la P, que empiece con la P y que tenga la M. Ah. Parmesano. Ahí está. Con la C, como no lo uso, lo vendo. Corbata. Lo pido en un bodegón. Carne. Muy bien. Bola de... ¿Se puede repetir palabra? No. De... Pasa palabra. Palabra que tenga la letra M. Caramelo. Con la L, como no lo uso, lo vendo. Lámpara. No, pero me toca a mí. No, no, perdón. Lo pido en un bodegón, rulete. Eh... Eh... Pasa palabra. Bola de... Lana. Palabra que tenga la letra M. Lámpara. No, no. Ya lo dije. Lumpen. Ahí está. Con la F, como no lo uso, lo vendo. Flauta. Lo pido en un bodegón. Fideos. Bola de... De fuego. Palabra que tenga la letra M. Farmacia. Con la B larga, como no lo uso, lo vendo. Bolitas. Lo pido en un bodegón. Boloñesa. Bola de... 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 Pasapalabra. Bombero. Con la C, bola de... Caca. Ok. Con la L, lo pido en un bodegón. No sé. Lubina. Ay, perdón. Lubina, un pescado. Sí. Muy bien, está perfecto. Dije algo poco televisivo, pido disculpas. Corta, está muy bien. Gracias, Gloria. Todo sea para sumarle segundos a... Y nos quedó una bola de... Con la vela... Una bola de billar, de bowling. Pero quiero decirles una cosa, ¿eh? Muy bien. Bien. Casi. Súper. Azul, ¿eh? ¿Está todo bien? ¿Eh? ¿Está todo bien? Sí. Sí. Ah, por una. En el nivel de bodegones de rulo, el que sirve Lubina es... Muy taz. Es un bodegón. Canchero. Es un bodegón canchero. Muy high. Como dice un amigo mío. Puede ser. Ese es un bodegón de precio, ¿eh? No, pero pará. Puede ser bodegón en Mar del Plata. Lubina tienen seguro. Muy bien. Es verdad. Tiene un point. Es verdad. Muy bien. Y vamos a dejar algunas palabritas por ahí. Perdón. Está perfecto. Acá hay que dejar pasar algunas cositas. Bueno, atención, chicas, porque vamos a repasar las categorías de ustedes. ¿Qué pasa, Pau? Nada. Estoy feliz. Se te nota muy... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esa es la palabra. ¿Puedo decir plena? ¿Está bien? ¿Tiene alguna palabra? Está muy bien. La L. Bueno, atención. Sí. Y quedó la B sin contestar. Categorías para el equipo naranja. Apellido de deportista. Ay, no. Me mataste. No, pero hay... Ahí me mataste. No, chicas, no, para. Me hundiste. Hay un montón. Me hundiste. De chica era... Algún adjetivo calificativo, algún que las describa en esa época puber de juventud. De deportista me mataste. Palabra terminada en in. Más complicado que el del otro equipo. Y país asiático. La verdad que es bastante más... No, bueno. Ahí voy a hacer un pochón. Dice, te va la palabra terminada en in. Es más complicado. País asiático. No, ya está. Ya está. No, ya me voy. Chicas, me arruiné la carrera. Claramente hay un favorito. La arruinaste. De verdad. No, dai, dai. No, ya. Con esto no la vas a arruinar. Asia. Yo te diría que no indagues mucho como la zona geográfica conmigo porque... Asia. No, no, no tengo idea. Vamos. Es difícil. Es difícil. Aparte, tenés que pensar rápido. No, no me gusta. Me quiero ir. No. Me quiero ir. Bueno, vamos con la primera letra. Con la C. Apellido de deportista. Cavani. Muy bien. De chica era... Competitiva. Palabra terminada en in. Con la C. Copetín. Muy bien. País asiático. Con la C. En Asia. Pasa palabra. Con la M. Apellido de deportista. Maradona. Claro. De chica era... Con la M. Muñeca. Muy bien. Palabra terminada en... Alecín. País asiático. Malasia. Es con la A. Apellido de deportista. Con la A. Paso palabra. De chica era... Con la A. Paso palabra. Palabra terminada en... Arlequín. Muy bien. País asiático con la A. Paso palabra. Con la J. Apellido de deportista. Jordan. Muy bien. De chica era... Paso palabra. Palabra terminada en... In. Con la J. Jardín. Muy bien. País asiático con la J. Japón. Claro que sí. Con la P. Apellido de deportista. Pasarela. Claro. De chica era... Pequeña. Palabra terminada en... In. Paladín. Muy bien. País asiático con la P. Pakistán. Muy bien. Claro que sí. País asiático con la C. Grande. China. ¿Eh? No, no, no. ¿Sí? ¿China? Claro que sí. Con la A. Apellido de deportista. ¿Qué pasó? Jugaron muy bien igual. ¿Ah, terminó? Sí. ¿Por qué? Bueno. Estuvieron muy bien. ¿Por qué no te animaste a decir China del primer momento? Porque ya te dije que no indas de tipo Gelinek. No. No va. No amo Gelinek. Pero igual China es justo reorientada. Es de básico. No tenías, lo sabías, China. Bueno, y con la A, ¿qué podría haber sido país asiático con la A? Al lado de Pakistán. Afganistán. Afganistán. Muy bien, Nati J. Bien. Bien. Y quiero... A ver, ¿eras muñeca de chica? No. No, sí. ¿Sabés por qué? No, porque era actrilla de chica. Entonces jugaba a ser diferentes personajes de chica. Muy bien. Está perfecto, vale. Entonces tienen 16 respuestas correctas. ¡Muy bien! Me la quería sacar, me la quería sacar. No, para nada. Al contrario, lo lindo es cuando a veces justificamos cosas que para... De afuera se ve como diferente. Y lo diferente a veces no tiene que ser malo. Yo ya me disfrazaba. Al contrario, lo diferente es diferente y nada más que eso. Poco. Resultados parciales en pantalla. 19 segundos para el equipo azul, 16 segundos para el equipo naranja. Muy buen comienzo en esta tarde de viernes aquí en Pasa Palabra. Recuerden, Pozo del Rosco, 2.100.000 pesos. Ahora los vamos a enfrentar. Equipetes, jugamos a la pista. Vamos a enfrentarlos. Equipetes. Ahí está. Sí. ¿Qué pasa? Se señala. No, porque te... Rulo y Paula. Paula Morales te hace la gran Paula Amareles. Te sonríe y te quiere distraer con siete blancos. Bueno, atención. Paula. Rulo. Rulo. A este lo conocen. ¿Ok? Ok. Primera pista. Harto que le hagan el mismo chiste. Le pegó una piña a un famoso notero en un partido de Argentina. Uy. Ya lo sé. Lo tengo en la punta de la lengua. El pelú. Giordano. Le pegó a Gonzalito. Sí, ese sí. El grito de... ¡Ah! ¡Qué brulo! ¡Qué brulo! ¡Qué brulo crece! Esto era lo mío. De una, ¿eh? Es verdad. Exactamente. Porque Giordano dijo, no me peguen, son Giordano. Y ahí en la tribuna... ¡Ey! Y le hicieron como la típica manteada. Sí. Y se dio vuelta y le pegó a Gonzalito. Y Gonzalito no sé si era el que le había pegado. No es que lo quiero defender, pero... Ahí si ves la repe, me parece que... Él arenca nada más. Y se comió un pfff. Un pfff. Sí. Bueno, ahí está. Bueno, te duré menos de un round. Chicas, perdón. Pero vas a tener revancha. Hay revancha. Siempre pasa palabra y revancha. Vamos a ver qué sale. Gracias, Rulo. Por favor. Es así. Y vos lo sabés muy bien, Paulita. Sí, sí, lo sé. Bueno, atención, chicas, Gloria. Gaby. ¿Está pronta? Pronto. ¿Sí? ¿Con certeza? Certeza. Con mucha certeza. Mucha. Maravilloso. ¡G-Mice! Bueno, atención. A esto, chicas, lo comieron. Vamos. Bueno. Primera pista. Su nombre proviene de un tipo de oveja. Ay, ya sé. Ya está, obvio. ¿Gabriela? Vos se puede ir a la, ¿eh? Nada. Pasa. Yo ya lo sé. No, no. Nada, según la pista. De alguna manera se lo emparenta con la belleza. No, ahí mismo no. ¿No? No, no. Tercera pista. El más largo fue hecho en el festival Heritage Days en Canadá y midió 77 metros. ¿Nada? Ah, no. No, 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 porque era lo comieron. Sí. Ya, Gloria, no perdés nada. Pensé en las ovejas, la lana, el largo, suéter, pero no, la pista era lo comieron. Claro. Los suéteres no se comen. No, no. Por eso no quería decir. Un chinchulín. No, no es el chinchulín. Cuarta pista. Justo, cara. Es más argento que el chinchu. Este video que se hizo viral los termina nombrando. A los pastelitos, pastelitos, de mi bebé y de mi bebé. Ah, espérate. Churro. Sí. El churro. Exactamente. Muy bien. La oveja chura y por qué está emparentada con la belleza. Porque alto churro. Ahí está. El churrito que está comiendo. Ah, bueno. Y la oveja. Perfecto. ¿Eh? Y la oveja. Porque la oveja se llama oveja churra. Ah, pero ahí volví. Ahí ya como que... Ni idea. ¿Qué pensabas que eran ahí? No, no, no. ¿Mentirosa? Me pasaron mil cosas por la cabeza. ¿Una de ellas qué fue? No, el cordero, dije en un momento. La oveja, nada que ver. Pero dijiste lo de la belleza y dije, no, no, ya está. Bueno, atención, chicas. No me quiero enfrentar con Nayara Aguada. Ay, hay una historia acá. Perdón, 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 perdón. No quiero fijarme. Hay que decirlo. Fueron juntas a la escuela, al secundario. Se conocen de chiquita. Fueron compañeras de colegio. De división. Imaginate. Sí. ¿En serio? Se llevaban bárbaro. No, no nos llevábamos muy bien, es la verdad. Nos llevábamos mal, muy mal. ¿Qué es muy mal? Y después Nayara me difamó en los medios. ¡No! ¿Qué dijo? Nayara dijo que yo le hacía bullying en el colegio. Le hacía muchísimo bullying. Y eso no es verdad. ¿Pero qué le decías? La cosa es así. Nayara, primero, estaba en otra división. Con el nombre completo ya es... Vamos a contarlo. Fase como distante. Y por Nayara y Natalia. Pasó un montón de tiempo. 10 años. Y ella era un poco mala en primer año. Súper mala. Tenía una compañera que era mala y era mala. Malvada, te decía que te estás vestida. ¿Qué hacías de malo? Así. No, yo no era la mala. La mala era ella. Vos eras la secuaz. Pero yo la seguía. Ahora la secuaz. La pobre, la doy copas ahí de atrás, tipo... Y criticaban a todas, así, tipo, ay, tu ropa, ahí esto y lo otro. Después la otra se fue y no, y ahora quedó sola. Solapa. Claro. Y ahí, como que probablemente no la pasó muy bien, nadie era del todo bueno con ella. Había un chico que me decía cara de pescado todos los días sistemáticamente. ¿Quién? Chato, Chato. No Prada, Chato Prada. Decía el nombre y apellido. Chato Schwarzman. Schwarzman. No sé ni idea. O sea, imagínate mi papá. Alejandro. Si tu hijo le vuelve a decir cara de pescado a mi hija, lo voy a trocar. ¡No! ¿Qué dijo el padre del chico? No, no. No te lo dijo más. No, disculpe, señor. No, no, no. No, obvio que el mensaje es que no hay que hacer bullying, no hay que hacer sentir mal a nadie. Yo quizás de chica no supe como frenar algo. Yo creo que yo no te trataba mal. No, Nati no era, no, no. Pero sí quizás sucedía. Cerremos el tema con un abrazo acá. Pero sí. Reconciliación. No voy a tirar nada, no, no. No, ahí está. No, no, no. Ya nos estuvimos abrazando. Sí. Ponganle una música. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Pero es loco encontrarnos acá ahora. ¿Qué colegio? Ecos. Ecos. Gran colegio. Lindo gran colegio. A mí me dio mucha pena porque de verdad después me di cuenta que era un colegio mega académico. O sea, hubiera estado buenísimo que siga ahí. Y porque me llevaba, terminé siendo una burra. No, te digo, me llevaba, tenía un problema con estas compañeras por eso que contó. Lo importante es a veces darse cuenta que cómo nuestras actuaciones pueden impactar en los demás y tratar de cambiar para que. Exactamente. Bueno. Ahora tenemos que competir después. Bueno, dale, dale. Ahora sabés qué, ¿no? Nati J. Sí. Igual acá es la cara de perro, ¿no? Olvídate. Ya está el abrazo, ya me lo olvidé. Hay que ganar, Nati, dale. Hay que ganar, vamos. Chicas. No, esto, este va a ser divertido. Ay, a ver, voy a tirar fruta mal. A este animal lo vieron. Ok. Ok. Chato, barre. Un saludo. ¿Vamos? Sí. Primera pista. Produce más de 50 litros de saliva por día. Qué asco. Guanaco. No es el Guanaco. Que escupo un montón. Todo bien, ¿no? Está perfecto. Podría haber sido. Ah, hay que tirar sí o sí. Dale, sí o sí. Júgatela. El perro. No es el perro. Ah. Segunda pista. En Estados Unidos, por 300 dólares te dejan acariciar a este animal por 90 minutos como terapia antiestrés. El hurón. Bueno, bueno. 50, son 50 litros de saliva por día. ¿Vos te imaginás un hurón? Tenía que estar tirando agua. Es una pura saliva, el hurón. Es una fuente, el hurón. Claro. Tenía que estar tirando. Son 50 litros de saliva. Tiene que ser gigante. Es pura saliva, el hurón. Déjame fantasear. Es un león. No, no es un león. Tercera pista. Se estima que el 18% de gases efecto invernadero se liberan a la atmósfera por este animal. Ya sé, ya sé. Vaca. Claro que sí. ¡Vamos! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, Gloria! ¿Cómo se liberan? ¿Por qué? No sé. Yo lo saqué ahí porque hay una movida que todos los vegetarianos y los veganos dicen que no hay que comer carne porque además hace mal al medio ambiente. ¿Cómo sucede? No lo sé, Ivo. Me quedé con esa parte. Estamos muy complicados como planeta. Es una reflexión para cerrar. Igual lo es yo. Haciendo un plano corto. Ahí va. Es una reflexión para un primer plano, por favor, Álvaro. Estamos muy complicados como planeta. Cuida el planeta, no al cambio climático. Gracias. Qué chido. Estuvo buenísimo esto. ¿Por qué? Se mató. Sí. ¿Por las vacas? 27 segundos para el equipo azul, 17 segundos para el equipo naranja. Los seguimos enfrentando. Vamos a cantar con todo en esta tarde de viernes. Se los pido, por favor, no me dejen solo. Uy, se dijo hace muchos años. Jugamos a la pista musical. Temazos tenemos en esta pista musical en español de viernes. ¿Paula? Sí. Vamos. ¿Darian? Sí. Nos vamos al año 1982. ¿Cómo serio de repente? El año de mil yacimiento. Amo, amo. El momento tuyo serio lo amo. Año 1982. Primera pista. La escuchamos. Gracias. Yo voy a arriesgar por una. Dale. Dale. Mirándote a los ojos, juraría, si es de Cime, porque no voy a cantar la tona. A que tienes algo nuevo que contarme, espera a esa mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¡Repeo! Nunca más. Nunca más. ¿Qué? Que me ha robado todo. Bien, che. Bien, Rubio. Mirá, mirá. Yo también. Piel de pollo. Piel de pollo. Tremendo. Piel de ave palmípeda. Porque ya es hasta un pato el chistema. Bueno, esta música la escuchaban mucho mis padres en viaje y la escuché mucho, me gusta mucho Alberto Cortés. Dicen que esta canción... Este es José Luis Perales. De José Luis Perales, perdón. Dicen que esta canción se la escribió a la hija cuando se puso de novio y él como que el novio se la llevaba. Y es él, el que tal se enamoró de ti, de dónde es, a quien dedica el tiempo libre. Guardabosques Perales, eh. Perales es un crack, sí. Vas a tener una última revancha. Bueno, me la haces corta por lo menos, me la haces corta. Y a vos también, no tenés que decir todas las pistas. A mí me encanta. Estás preocupada porque el programa dure menos. Tiene miedo que tengamos que llenarlo con algo, no sé. Ahora vas a... Paula, no abras la puerta. Dejar no. Bueno, a ver, Gloria, Gaby. Uy, con usted nos vamos al año 1998. Vamos, Gloria. ¿Está bien o no? Gloria dice que siempre pierde. La pista musical no la saco ni desde mi casa, no la saco jamás. Dale, no. Nada, nunca. La honestidad ante todo, ¿no? No, no, never. La musical jamás, jamás. Bueno, atención. Primera pista, escuchamos. Ya, esa guitarra, esa batería es inconfundible. Es un poco. No, no. ¿Nada? No, no. Segunda pista. Así se llama el hijo del cantante y líder de esta banda. Veamos, por favor. Ah, Coso, ya sé quién es, pero es la canción. ¿Nada? No, no, desde ya me disculpo con los fanáticos de este grandioso del rock nacional, pero no la saqué. Tercera pista, entonces. A ver. Posterior. No, 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 no. Cuarta pista, entonces. Tiro cualquiera que no es el arriero en la versión de divididos. No importa, tiré una para no dejar silencio, Iván. Gloria, gracias. Gloria. ¿Gaby? No. No. Nada. Ay, qué mal, qué mal. Nada, qué mal. Puedo decir, dame un limón. Dame un limón. Pero no esta. No. Cuarta pista. A los ocho años no tenía consola de juegos, ni celular. Jugaba a las bolitas, al reinraje y a la figu. Después se bañaba para salir con sus padres y se ponía un pantalón corto porque el largo solo se lo dejaban usar a los chicos más grandes. ¿Cómo se llama la canción? Ah, nunca supe qué decía ahí. Ahora sí. Ya el tico se llama, sí. Gaby. Ahí falta, eras un, vos dirías, Iván de Vinedria, eras un. ¿De chiquitito? No. No. Sí, Gloria, sí. ¿Un chico normal? Un muchacho como yo. No. Última pista, escuchamos. Ah, no, no sé. No la conozco. La ponemos, no puedo creer. Nene de antes. Nene de antes. Nene de antes. Exacto, mazo de los divididos. Ahí está. Siempre la canté mal, nunca supe qué decía ahí. Sí, claro, nene de antes. Nene de antes. Bueno, y claro, un chico que no tiene consola, juega a la Figo, es un nene de antes de los. Sí, claro. Ese supe ser yo también. ¿Nai? Nat. Yo me estoy cuidando de que no me odien los fans de Pasapalabra. Claro. Porque cada vez que vengo, repasan una lista, hay como cinco o seis que somos los invitados que más odian, estoy incluida yo. No, no sé. Sí, te juro que sí. Por eso les quiero pedir, por favor, que me den otra oportunidad. Nada, pero hoy está contándome bien. No, yo lo veo en Twitter. La lista negra. Me acuerdo de verlo, Ulux. También está en la lista de los más odiados también. No, yo la amo. ¿Sabés quién más? No, yo no tengo Twitter. ¿Vos me odiás? No, yo no tengo Twitter. No, yo no leo todo lo que escriben los fotos. Si lo veías decírselo. No, no, no tengo Twitter. No tengo Twitter. Nosotros bancamos a nuestros queridos invitados, que son parte de esta familia también que vienen aquí a divertirse, a pasarla bien y a ayudar a los participantes a sumar una buena cantidad de segundos y a compartir una linda tarde de juegos, de alegría, de diversión. Esto es Pasapalabra. Ayudamos a los participantes y ella le dice, el participante, dale Gaby. Ella es el participante, vos tenés que ayudarla. Por eso, dale Gaby, es un estímulo. Bueno, hay alguien que siempre te dice algo, que te escribe algo. Nadie es puntual, pero cada vez que vengo es como, uy, volvió esta, una cosa así. Nada que ver. Nada, loco, buena onda. Estoy portándome mejor, hablando menos, metiéndome menos. No sé, me di cuenta que me metía mucho, en todas las charlas. Tipo, jugaba ella, me metía, jugaba ella y dije, no, loco, tengo mi momento. Bueno, en el colegio no parabas de hablar. En el colegio hablaba mucho. Me gusta. Es un buen momento, estás como... Sí, hablabas mucho. Muy bien, te amigaste con una amiga al colegio. Te amigé con Nayara, bueno, no me dice nadie Nayara, pero bueno. Yo solo le digo Nayara, pobre, perdón. Yo también. ¿Tú me decís Nayara? Sí, Nayara. Es re lindo, ¿no? Me está retando mi papá, ¿entendés? Cuando mi papá se enoja, me dice Nayara. Todo el tiempo, digamos. No sé, a todo el día. Todas las tardes. Otra vez Nayara, es una frase típica. Se entrega por Twitter, además. No. De vuelta. Nayara, no. Chicas, este tema lo conocen grosso. Bueno, ahí voy, entonces. Es del año 2015. Oh, ya me puse nerviosa. ¿Por qué? Porque es reciente, como que tengo el peso de la actualidad sobre mi espalda. Necesitas los segundos, Nay, ¿eh? Ah, ok. Pulsa, rápido. Primera pista, escuchamos, por favor. Ay, yo la sé. Yo la sé. Y oh, oh, no sé, sé. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Esa. Sí. Que cante algo, ah. Muy bien, ¿ves? Vamos, Gaby. Unos invitados que ayudan a los participantes a sumar segundos. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Eh, este la habrán bailado. Eh, está re andando, obvio. A full, eh. A full, eh. A full. Bueno, resultados parciales están ahí en pantalla, eh. Oh, quedamos igual. Bien, bien, bien. 32 segundos para el equipo. No, nadie. Maranja. Nos han alejado. Se nos han alejado. Se nos han alejado un poquito. En pijamado, por supuesto, con su perro enorme. Se prepara un té y mira Plan TV, que junto. Ay, yo también lo miro. ¿Vos lo mirás? Sí. Una más, me encanta. Me encanta. Súmense todos a Plan TV, porque todos los sábados, 10 y media de la mañana, siempre tenés que tener la tele en el 13. Muy bien. Arranca Plan TV y te mostramos lo mejor de la semana, compilado, con la mejor edición, con la mejor onda, con los mejores copetes, como les dije, junto a Gabriela Sobrado. Muy bien, muy divertido. Ahí está, en pijamado, mis sábados por la mañana, con un tecito. Con un tecito, tranquilo. Ahí, tranco. Tranco. Qué linda está tu hija, quiero decirte. Ay, muchas gracias. Es un amor. Es un amor, Dona. Es hermosa, Dona es morfable, estoy enamorada. Se habla todo ya, ¿no? Sí, habla bastante, habla bastante. La verdad que es impresionante todo lo que hace. Me ama, ya me dice que me ama. Y ahora aprendió a decir sola el abecedario. El otro día mi hijo me dijo, papá, A, B, C, C. Yo ya cuando iba por la voz estaba desmayado. Digo, qué amor, Dona. De invitado. Ay, la voy a traer un día. Siempre le digo a Gaby, hay que traerla, la quiero traer acá al programa. No, creo que sí, por supuesto, es un amor. Será muy bienvenida, ¿eh? Por supuesto. Bueno, van a elegir categoría, porque van adelante, por ahora. Por ahora. Chicas, por ahora. Tenemos que remarla mucho, ¿eh? Dale, Gabriela. Pero a veces es lindo remarla. Sí, bueno. Depende en qué circunstancia. Tenés razón, Jau, tenés razón. Tenés razón. Bueno. Algunos te dejan solo a 80 metros de altura y te dicen, Pineda, tenés de abajo. No importa, lo cuento siempre porque todavía me... ¿Cómo, cómo? El público se renueva. El público se renueva. Bueno. ¿Estados Unidos o Argentina? No, nos mira a nosotros, Gloria. Gloria, usted la campeona. A mí me daría a pensar que Argentina, pero puede ser cualquier cosa. Y tengo una teoría que la que vos creés que tenés que elegir, hay que elegir la otra. Entonces decimos, Nati, dale. Bueno, Estados Unidos. Vamos. No, Iván. Sí, sí, ya está. No, no de bola. Sí, sí, Gloria dice que no te de bola y no te doy bola. Espero que no sean los estados de Estados Unidos, pero no sé cómo se escriben en el horcado. Después igual te lo dicen en Twitter y no pasa nada. Tranquilo. ¿Ya elegí? Sí, sí, sí. Ya está. Gloria, Gloria, elige. Ya está, ya elegimos. Sí, para mí hay que cambiar por Argentina, ¿eh? Ya está. Es la otra la que vos creés, te lo juro. Es una teoría que tengo. Gracias, vamos. Es verdad, la que parece más difícil es la que hay que... Es la otra, sí. ¿Elegimos mal? No, Ivo, no me digas. Estados Unidos es tal vez el país con más patentes en el mundo. ¿Qué dice? Ajá. Lo que van a tener que decir en este horcado, van a tener que encontrar nueve científicos que más patentes han sacado. Pero patentes, tipo... No, jodas, jodas, mentira, mentira. Ahora dice, en realidad lo que hay que hacer es... Me confundí con mi teoría, creo, ¿eh? No, mentira. Creo que mi teoría estaba mal, Gloria. Pero es loco eso. Pero patentes, tipo... No sé el nombre de un científico. No, no, no. ¿Cómo no? Es una demencia. Patentes del teléfono, del milón. Tesla, por ejemplo, esa onda. No, Tesla no es americano. Viste, no, es imposible. Newton es americano. Alguno que haya inventado la luz. Newton. Me muero. Estás corrobando porque en el horcado siempre es en español. Eso no son ninguno. Einstein no es estadounidense. Dice que el horcado es en español. Siempre es en español el horcado. O Benjamin Button. El caso. Es un chiste. Ah, era un chiste, va. Un californiano de 41 años no le habla a su familia desde hace 4 años, ya que todos los ruidos que hacen le molestan. Desde masticar, tragar saliva, silbar... Olvídate. Por lo tanto, lo que más te hay que adivinar son 9 familiares de los que tuvo que alejarse este habitante de Estados Unidos. Tipo, lazos. Hermano. Cambió todo. Madre, padre. Ah, me la recreí. Yo ya estaba pensando en científicos. Lo bueno es que me empezaba a tirarme todos europeos, ¿viste? Sí, sí. Einstein es el único que sé porque... Bueno, Einstein tiene una plaqueta. La última parte de la vida la vivió en Estados Unidos. Fue profesor en una gran universidad y todo, lógico. Por eso te tiré Einstein. Y estuvo en Argentina y durmió en la calle Zavala. Ay, quiere tirar data tipo vos. Enfrente de la Universidad de Belgrano hay una plaqueta que dice, acá vivió Einstein. Muy bien. Ay, quiere tirar data tipo vos. Sí. Bien, Rulo, bien, Rulo. Déjame tirar un dato que te... Bien, Rulo. Vamos, Rulito. Ay, me dio mucha aterriz. Pero cuento que estuvo ahí y me dinamitaste el comentario. Ey, estaba bueno el comentario hasta que Nayara trabajó. Claro, me mataste. Aparte todo, plaqueta, todo. No, pero aparte el dato en sí. Y significante no. Einstein estuvo en Argentina, es un datazo. Claro, es un datazo. Contate un dato, Nay. Tira un dato. Nay, contate un dato. No, pará, metíte en serio, pará. Pero era un datazo. Me dio como un poco de ternura. ¿Cómo que te sigue? Basta. ¿Ves? Esto es la peor. Basta. La ternura está buena. Sí, estoy tierno. Hola, hola. No, un datazo, te juro. Un datazo. Jugamos al ahorcado. Ya lo saben, estos lazos. Familiares. De parentesco familiar. Con los cuales, de los cuales este americano, este estadounidense, se tuvo que alejar porque le molestaban todos sus ruidos. Sí. Rulo, en pantalla, por favor, del juego. Como siempre, tan amable, Darían. Una letra. P. No, está, 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 está. Está la P. A. Está. E. Está. Yo ya la sé. Girá, girá, girá. I. No está. Esposa. Seguimos con vos. A. No está. O. Está. Fácil. No, pasa palabra. No, letra. A. No está. No. Hijo. Seguimos con vos, Darían. M. Está. Madre. Seguimos con vos, Darían. P. Está. Padre. Seguimos con vos, Darían. H. No está. A. Está. Fácil. E. Está. O. Está. Abuelo. Seguimos con vos. A. No está. O. Está. Eh. A. ¿Ya la dijo? No está. Perdón. P. No está. I. Está. Sobrino. Seguimos con vos, Gloria. No está. ¿Y esta cuál era? Tres. Tío sería, ¿no? Que eran tres. No se tiene uno. Perdón. Te felicito por lo de abuelo, porque si tirábamos abuela era incorrecto. En realidad no había salido la A, pero sí. Probó la O para ver si era abuelo o abuela. Muy bien. Gloria. Muy bien. Muy bien. Buena actuación. Y ahora vamos a ver quién toca a los chicos. Argentina. Ahora sí, chicas. Se la regalo. Argentina. Muy bien. Nati, la elección, eh. Los días lindos ya empezaron y de a poco empezamos a pensar lo que se va a hacer en nuestras vacaciones. Ok. Lo que me van a tener que decir son nueve playas de la costa atlántica argentina a la que podemos irnos a descansar. Ah, qué lindo. Vanático, mi vida, mi vida. Bueno. La costa. Bien, vamos. ¿Dónde va? La Lucila, principalmente, pero siempre andaba entre Mardiajo, San Bernardo y La Lucila. Esa era mi familia, tenía balneario. Claro. Estaba ahí dando, andá a comprar vasos a Mardiajo. Muy bien. Paulita. Sí. ¿Vamos contigo? Vamos. A. Está, Paulita. Eh, Pinamar. Muy bien. E. No está. B. ¿Qué B? Larga. No está. A. Está otra más, Nay. M. No está. L. Está. Está. Eh, I. Está. Ay, Charilo. Seguimos con vos, Pau. Muy bien. A. No está. E. Está. Eh. I. No está. Ah, yo. Eh, N. Está. Ay. Letra. S. Está. Ay, la pucha. U. No está. No, ni idea. Pau. O. Está. Ostende. Muy bien, seguimos con vos. Pau. A. Está. Chapad Malal. Muy bien, seguimos con vos. Ay, qué lindo. Capa. A. Está. B. Larga. No está. O. No está. Claro, era Miramar, Necochea, bueno, ostende. Eh, ostende, Valeria del Mar, eh, que también ahí, muy bien. Villamecera, eh. Reta. Lo que pasa es Villamecera. Tengo bastante costar gente. Y como ven, el Mar no las podemos utilizar porque son. Dos palabras. Dos palabras. Exactamente. Claro. Se me ocurrió en todo. Por eso no entró Las Toninas. San Clemente. Por eso no entró San Clemente. No entró San Clemente. No viajó. Ni San Bernardo. Ni San Bernardo. La Lucila. La Lucila. Por eso no entró. Aguas Verdes. Nada de eso entró porque lógicamente utilizamos. Mar del Tuyú. Ay, no para. Mar del Tuyú. Qué pesado, qué pesado. Soy Nati J hoy, perdón, perdón. Te van a odiar, te vas a superar el grupo. No, no, haters, no, haters. Abréelo a la lista de los odiados. No, no, por favor, no. Yo estoy en otra lista. Me pasa por aquí. ¿Cuál? Los queridos. Mentira. ¿Qué? ¿Hay una lista de los queridos? Bueno, obvio, si hay de los odiados, hay de los queridos. La inventé yo, Nati J, la inventé yo. Y te puse primera. No. Todos los participantes e invitados son queridos en esta casa. Todos y todos. Muy bien. Bravo. Escucharon, ché. Pa y amor. Resultados parciales en pantalla. 38 segundos para el equipo azul, 27 segundos para el equipo de naranja. Tarde de viernes aquí en la pantalla del 13. La estamos pasando muy bien en pasapalabra. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Esta va a ser la última revancha para competir entre ustedes. Así que les pido, por favor, atención, porque el equipo naranja todavía puede quedar arriba. No me lo ponés. No me lo ponés. ¿Eh? ¿Eh? Esta la próxima, no. Está encendido hoy, Rulo, ¿eh? Está encendido. Viene muy atento. Oh, justo. Viene muy atento porque las últimas veces que vine a Pasapalabra no emboqué una. Después me veo en casa y digo, ¿cómo no la pegué? Y entonces dije, voy a venir concentrado. Y me levanté concientizado. Muy bien. Y se nota porque estás imbatible hoy, Rulete. Vamos, Pau, que podemos. Porque ahora son todas canciones en otro idioma. Pero como siempre digo, no es necesario hablar el idioma. Lo que es necesario es saber la canción, vivirla, poder zaracearla, morisquetas, véndanla. Por favor, les pido. Acá sí se puede zaracear. Sí, obvio, Paulita. Obvio, a full. Cuatro metros, ¿cómo viene? Muy bien. ¿Sí? Estrenamos en noviembre. Ya. Una película hermosa de Fede Palazzo. Sí. Con Vico de Alessandro, Maite Lanata, Gaby Sari. Sí. Está también en el elenco. Osvaldo Laporte, Mario Pasig. ¿Estás contenta? Papá de Espinoza. Feliz, feliz de la vida. Estás más tranquila en este periodo, ¿no? Estoy un poco más tranquila que el año pasado. No, no, el año pasado se iba de Shakespeare a una cosa de locos. Sí, sí, sí. Una montaña rusa de emociones. Fue también una decisión un poco este año, tomarlo un poquito más calmo. Y disfrutar de otras cosas también, me imagino, ¿no? También, sí, sí, sí. Está buenísimo. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. ¿Tienen fecha de estreno específico? Me parece que es el 21 de noviembre. Ah, bueno, perfecto. Si no es el 21, es el 22 o 23, una cosa así. Que sea con mucha merez. Muchas gracias. Éxito, ya lo saben. Cuatro metros, películas, se estrena el 21 de noviembre. Tengo la fecha para no me la acuerden. No, está perfecto, no pasa nada. Pero alrededor de esa semana. Cerca de la final de la Libertadores. El día que caiga jueves. Exacto. Bueno, entonces es 20. Porque el 22 de noviembre es la final de la Libertadores, sábado en Chile, el 20 jueves. Bien, Rulo. Vamos, Rulo, todavía. ¡Qué bien dasofático! Acá lo tenemos. Te amo. Bueno. Me puede. ¿Vamos? Vamos. Año 1984. Manos en los pulsadores. Primera pista, escuchamos. Uy, no, no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer. No saco una. No saco una y está. La conozco, pero no te la puedo ni tararear. ¿Qué? Ah. No. No. No, no tengo ni idea. ¿Serio? No, no. Porque es en inglés. Es en inglés. Es una... Quien la canta, comparte nombre con él. Yo entiendo. No confieso en tiburones, ¿verdad? El malo de espanta tiburones. Solo Iván de Pineda puede recordar este nombre. No, no la sé. Vamos con eso. No, no. Pero es conocida. Tercera pista. Realmente no la conozco. Ya está. No, no sé cuál es. Sí, la conoce. Polsa, polsa, polsa. Ay, se me va. Polsa. Pero es que no, se me va. Sí, sí. Ay, Dios. No se puede poner de nuevo, ¿no? No, pero te puedo dar la cuarta pista, que es muy divertida. Les voy a pedir a otras invitadas... Como que vos digas, Ivo. ...que no están jugando, que vengan a ayudarme, porque... ¿Allá? Sí, acá adelante, por favor. ...que es el nombre de la canción. Apa, conmigo. Ahí va, muy bien. Ahí están las amigadas, bailan todo. Gracias, chicas. Muy bien. Gracias, chicas. Ay, ¿me puedo quedar? Sí, dale. Nos quedamos bailando nomás. Qué bien que bailé, loco. La rompieron. Lo digo todo, ¿eh? ¿Qué estaban haciendo las chicas? ¿Y cuál era la pista? Un papelón estaban haciendo las chicas. No, no, para mí bailaron bárbaras, de hermosas. Bailan muy bien, chicas. La rompieron. Marcelo, ojo, ¿eh? Se pusieron de acuerdo al toque con el paso. ¿Viste? Excelente. Lo charlamos en el corte. No, 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 no. No, no la voy a poder. Ni con el nombre de la canción la saco, porque no la conozco. No, la conozco, me da bronca. ¿No hay otra pista? Sí, última pista. Dale, dale, a ver. Ay, yo no sé. No, 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 no. Ay, no, qué bronca. ¡Se lo hacía de todo! Pero es que, ay, no me sale. Sí, no, no, no. ¿Cuál es, Gloria? Bailando en la oscuridad, Bruce Springsteen. ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué más, Bruce! Por eso nos apagaron la luz. ¡Qué jugo! ¡Qué jugo! ¡Qué jugo! ¡Qué jugo! Sí, en el año 84 estuvo como seis meses en el top 10. Dancin y nada clasica estaban bailando en la oscuridad. ¡Claro! La reconociía, sí. Sí, sí, no. La escuché pocas veces en mi vida, no quiero mentir. ¿En serio? Sí, no la conozco. No, sí, es reconocida, pero... El jefe, Bruce Springsteen. ¿Qué bailó así? Bueno. Y ahora me va a tocar una reconocida y no voy a sacar nada. Gloria, dale. Nos vamos al año... No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Dale, Javier. Dale. Pero vamos a hacer un temazo. Dale. 1964, primera pista, escuchamos. La vas a romper. La vas a romper. Chicas. Es re fácil. Vamos, chicas. Dale, Gloria. Come on, girls. Come on, ladies. No, chicos. Vamos, chicas. Gloria odia la pista musical. Acordate que Gloria tiene una tara. No, igual suena muy parecido a... ¿Twist and Shows? ¿Twist and Shows? Es distinto, eso también. Qué gritito pegué, no muy televisivo. No, no. Yo también la pensé, pero no, no. Empieza distinto, Twist and Shows. Segunda pista. A ver. Aunque sigan vigentes, la banda fue el reflejo del estilo de vida californiano de los años 60. Música, arena, sol y surf. Sí, ya sé. ¿Quiénes son? Sí, sí, pero no... Sí. Tercera pista, escuchamos. No, pero tenés que estar a diarla. Esperá. Ay, no, se me mezcla con Baby, you can drive my car. Nada que ver. No, se me confunde. No, no. Se me cruzan las canciones, ¿no? No, no. Nada. Cuarta pista. Yo cuando voy al club me busco un lugar tranqui, me quedo solo y leo. ¿Y vos? Yo todo lo contrario. Cuando voy a un lugar con gente... Última pista. Ay, no. Baila. Ay. ¿Nada? No, 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 no. Sí, pero no lo puedo, no. Ay, no, 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 no. ¿Eh? Los hermanos Wilson, ahí en la California de los años 60, ¿no? Sí, no, la canción es reconocida, pero bueno. Me suena a ver, no la puedo ni siquiera reproducir. Bueno, nada. Nada. ¿Qué les puedo decir? Quedamos... Dos pistas internacionales vacantes, nunca pasó. Ay, y ahora van a ser tres, ya te digo. ¿Qué me hicieron? Te despido, porque te tengo fe, dale, Nati. ¿Eh? Le tengo fe a Nati, dale. Gracias. Pero esas, las dos canciones creo que ninguna de las dos las conocíamos. No. No, yo tampoco. Tirame más dos mil. ¿Dos mil siete les va? Estoy, sí, estoy. Íbamos juntas al colegio en ese año, mirá. ¿En serio? Sí, primer año. ¿Cómo sacaste la cuenta? ¿Dos mil siete? ¿Cómo arregles en mis piernas? Ay, muy bien. Bueno, como siempre estamos a las cinco de la tarde en ESPN, así que un saludo a todos mis compañeros y los invitamos a todos a que nos vean. Además, estoy siempre haciendo unas cositas acá en el 13TV, en las redes del 13. Y me pueden seguir en mi Instagram, arroba natijota, los que antes me odiaban y quieren unirse a este sequito, sean bienvenidos, me voy a portar bien y no voy a hablar cuando los otros participan. Me gusta hablar de sequito, como si fuese una reina del Instagram. Los jotistas. Ahí está. Hay tres. Hay tres jotistas. Tres jotistas. ¿Quiénes son? ¿Los conocés? Sí, se llama una Juani, otra Mika y otra Karen. Son las tres jotistas, ¿posta? Ahí está bueno, buenísimo. La vida es novia, una masa, pero pueden ser cuatro, así que ya saben, se pueden sumar. Sumense a esta cruzada de las jotistas. A este mundo. Bueno, chicas, año 2007. Sí. Ay, perdón, estoy muy compenetrada hoy. Primera pista, escuchamos. Ay, me resuena. No, no la sabés, no la sabés. Sí, la tengo, te juro. No, 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 no. Es más brava esta. Ya no sentí nada, ¿eh? ¿Nada? No. Esta la bailaron en alguna fiesta secundaria. La reten, o creo que la reten. Segunda pista. ¿Puedo tirar? Ay, pero no sé el nombre. This girl is on fire. No es esa, ¿no? This girl is on fire. Esa es Alisha Kiss. Esa es Alisha Kiss, ¿no? Sí, es Alisha Kiss, no, pero no es la canción. Pero no, no es esa. No, no. No era, no era. El cantante comparte nombre con el de la izquierda y en el apellido contiene fonéticamente a la de la derecha. Lo vemos. Ay, pero no, no sé. No me acuerdo del niño. ¿No lo hago? Sí, dos grandes actores. Ah, sí. ¿Quiénes son? Dos grandes actores, por favor. Me extraña. No, no me acuerdo los nombres. Just Stone. Ah. ¿Eh? Just Stone. ¿No pedías el canante? Ay, no, no. Sí, pero tirán, si no entendimos la pista porque tenemos ciertas capacidades bajas, ayudanos. No, está bien. Está bien, puede pasar. Estamos los dos en la misma. Me estoy mordiendo toda la boca yo directamente. ¿En serio? No, a ver. Escuchamos la tercera pista. ¡Chaca! No, no. Se llama... No, tengo miedo. Cantalla. Pará. You want me suicidal, suicidal when you take me, oh, girl. No way to beautiful, girl. Se llama creo que Shanky... Shanky... You got me suicidal, suicidal. John Kingstone. John Stone. John Kingstone. Ah, John... John Penn, ya no es Stone. Kingstone. Kingstone. Me re gustaba este pibe a mí cuando era más chica. No lo escuchaba. You got me suicidal. Y con ese tono bien de las islas. ¡Admiré las dos, Gerson! ¿Y todo el otro te olvidaste? ¿Te viniste vestida en I Black o no? No. Perdón, pero no. Ay, 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 ay. No, es que promociono muy mal mi ropa, pero viene muy bien la venta. ¿Sí? ¿Estás contenta? Ya se viene verano 2020, así que estamos a full. ¿Y dónde la gente puede ver la nueva colección? Tengo un nuevo local. ¿En dónde? En Palermo. Estoy muy contenta, aposta. O sea, antes era solo online, ahora abrí un... Ay, chicos, la música, no me puedo concentrar. ¡Ah! Me disperso fácil yo. Y si me tiraron la música al palo, no me puedo concentrar. Ahí vamos, dale. Gracias, Pablito. Ahora sí, vendelo bien con esta música. Bueno, quiero invitarlos a todos a que vengan a mi local de Night Black. No, en Palermo. ¿Dónde? ¿En qué calle? Maldición, le doblan su ropa. Toleran 5666. Ahí está, perfecto. Es re cerca de Aguada encima, así que... Es así, hace un bolete. A dos cuadras de la fábrica de Aguada. ¿Pomi está bien? Sí, Pomi está barbara, la amo, peso, abuela, te quiero. Ahí está, bueno, muy bien. Atención ahora porque vamos a mostrar... Mirá, siempre pasa palabra a Pomi, eh. Le mandamos un beso grande a Pomi. Pomi. Le vamos a mostrar los resultados finales. Ay, la re... ¿Qué ibas a decir o no? No, no, que estoy feliz de que... Empezaste la re y dije no, no. Ahí está. Ahora sí nos vamos a poner serios. Gabriela Gloria 2.100.000 pesos en juego Jugamos al Rosco Momento de jugar al Rosco Pero antes vamos a ver la cantidad de segundos Que tanto Gloria como Gabriela obtuvieron A lo largo de la tarde Aquí en pantalla resultados parciales 38 segundos para Gloria 30 para Gabriela Ahora veamos los totales 123 segundos para Gloria 115 para Gabriela Vamos al Rosco Muy bien Vamos a jugar al Rosco Aquí en Pasa Palabra ¿Cómo estamos chicas? Muy bien ¿Nerviosas? Sí, siempre un poco ¿Ante la menor duda? Pasa Palabra Muy bien Vamos a comenzar jugando con la campeona Obtuviste Gloria En la mayor cantidad de segundos A lo largo de la tarde Gracias por el libro que me trajiste Yo Paula, muchísimas gracias Bueno Muy amable por la dedicatoria No, por favor Gracias a vos Bueno, atención Gloria Tenemos tu Rosco en pantalla Jugamos de esta manera Vamos ¿Lista? Lista Empezamos así A Parte de la señal de televisión que corresponde al sonido Audio B, niebla y especialmente la que se forma sobre el mar Bruma C, establecimiento donde se fabrican o venden objetos de cristal Cristalería De apellido artístico del histórico vocalista del heavy metal Famoso por reemplazar a Ozzy Bosbourne Como cantante de la banda Black Sabbath Y por crear el símbolo del cuerno con las manos en el rock Pasa Palabra Sabes cuál es el signo, ¿no? Sí Perfecto Vamos entonces con Gabriela Que la noto a Gabriela Un poquillo nerviosa ¿Te parece? Bueno, vamos a relajarnos A prestar atención a las preguntas ¿Andrea, mejor duda, Gaby? Pasa Palabra Ahí está Con certeza Ahí directamente Pum Pasa Palabra Vamos Rosco en pantalla para nuestra profe de Portuguese ¿Lista? Lista A, irregularidad y desigualdad en las contracciones del corazón Pasa Palabra Ahora a pensar, ¿eh? Gloria, ¿nos vamos a la E? Sí ¿Lista? Lista Vamos E, recinto con grandes dimensiones con graderías para los espectadores destinado a competiciones deportivas Estadio F, repetición mayor o menor de un acto de un suceso Pasa Palabra Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí al Rosco de Pasa Palabra Estamos aquí nuevamente jugando al Rosco de Pasa Palabra junto a Gabriel Y a Gloria, nuestra campeona Gaby ¿Nos vamos a la B larga? Vamos B, hace desaparecer por cualquier medio lo representado con tiza, tinta, lápiz, etcétera Borrar C, dicho de un profesor, señalar los errores en los exámenes o trabajos de sus alumnos generalmente para dar una calificación Calificar Señalar los errores Entonces cuando un profesor, ¿qué hace? ¿te qué? Corrige Corrige Y una vez que corrige esa, por ejemplo, esa prueba o ese examen, te pone la calificación La calificación Primero error, Gaby, pero todavía tenemos mucho Rosco por delante Nos vamos a la G, campeona Dale ¿Lista? Sí Vamos entonces Sí G, conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social Gremio H, suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia Hipótesis Y dicho de una persona, de alguno de los pueblos o razas indígenas de América Pasapalabra Nos vamos a la D ¿Lista? D, que tiene dientes o puntas parecidas a ellos Pasapalabra Gloria, estamos en Contine J Dale Vamos entonces Contine J, sí Contine J Fregar o estregar la ropa u otra cosa con jabón y agua para lavarlas, emblaquecerlas o ablandarlas Enjabonar L, cada una de las gotas que segrega la glándula lagrimal Lágrima M, pensar atenta y detenidamente sobre algo Pasapalabra Ocho respuestas correctas Gaby, nos vamos a la E ¿Lista? Vamos, profe E, que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer Estable F, atender, reparar, notar Pasapalabra Nos vamos entonces a la N Sí N, estado o condición de nuboso Nubosidad Contine N, periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento a la pubertad Niñez O, muerto violentamente Pasapalabra 10 respuestas correctas, sin errores, 55 segundos Gaby, nos vamos a la G G, cubierta para proteger la mano hecha de caucho, goma, cuero, etc. como la que usa los cirujanos y los boxeadores Guante H, doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen Pasapalabra Gloria, nos vamos a la P Sí Lista Lista P, flujo de pus, especialmente las encías Pasapalabra Gaby, nos vamos a la I Sí Y, expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada Ironía Contine J, demostrar, ilustrar o autorizar con ejemplos lo que se dice Ejemplificar L, símbolo gráfico o peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto Logotipo M, sueldo o salario de un mes Mesada Pasapalabra Claro Mensualidad Esto es salario La diferencia es la palabra salario Porque la mesada te la puede dar tu padre o... Pero acá es sueldo o salario de un mes, la mensualidad Sí Tengo que tomarte tu segundo error, todavía tenemos espacio No tanto como al principio, pero todavía... Vamos Gaby, ¿eh? Nos vamos entonces a Contine Q Sí ¿Lista? Sí Contine Q Arte de proyectar y construir edificios Arquitectura R, volver a absorber Reabsorber S, hacer que un problema, una duda, una dificultad o algo que los entraña dejen de existir Solucionar T, parte del cuerpo humano en donde se articula el pie con la pierna Pasapalabra 13 respuestas correctas, 37 segundos, sin errores Nos vamos con Gaby a la N ¿Lista? Sí N, acción y efecto de neutralizar o neutralizarse Neutralización Contine N, cubrir algo con una capa de otra sustancia mediante su inmersión en esta o untándolo en ella Pasapalabra Nos vamos a Contine U Sí Campeonato Sí Contine U Plantilla de madera, plástico, otro material en forma de triángulo, rectángulo y sóceles que se utiliza en delineación Escuadra V, dicho de un asunto que por sus circunstancias tiene probabilidades de poder llevarse a cabo Viable Contine X, dificultad en el aprendizaje de la lectura o la escritura, frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación motora Dislexia Contine Y, cuchillo u arma blanca de los soldados de infantería que se acopla a la boca del fusil Bayoneta Contine Z, acertijo Adivinanza, pasapalabra Muy bien jugado, Gloria, 18 respuestas correctas, sin errores, 7 segundos para responder 7 respuestas y llevarnos 2.100.000 pesos Vamos a concentrarnos, ¿eh? Sí, sí Vamos, Gloria Sí Bueno, Gaby ha puesto alta la vara a nuestra campeona Sí ¿Vamos a dar pelea? Vamos Nos vamos a la O O, escondido e ignorado, que no se da a conocer, ni se deja ver, ni sentir Oculto P, pesco, vestirle y sacado del agua por cualquiera de los procedimientos de pesca Pescado Q, denota la posibilidad de que ocurra o sea cierto lo que se expresa Pasapalabra 9 respuestas correctas, 41 segundos, 12 errores Gloria, ¿nos vamos a la F? Sí, ¿puedo mirarlo un poquito? Pero por supuesto Me voy a tirar algún piletazo Bueno Bueno Sale como sale, pero a ver, quiero ver porque no me acuerdo después de la F, no estoy segura La F, repiletazo Repiletazo, pero... No abra el... Me la juego, me la juego Ok F, I... M M M I O ¿No? No tenés errores Sí, sí, sí Puedes pensar un poco más Ah, bueno, bueno, bueno No, aguanta Está bien, está bien, dale, vamos Yo no estoy diciendo, no quiero que vos hagas... No, no, no Lo que yo no soy quien para, lógicamente, ni mucho menos Dale, dale, dale Simplemente de aquí trato de acompañarte para que... Muy bien, sí, sí, buen consejo, vamos a la F Dale, dale Dale, vamos a la F ¿Lista? Sí F Pasapalabra Piense Por la duda Ahí está Nos vamos a la R, Gaby Lo mismo va para vos Tenemos según tranquila ¿Vamos? A difícil Gaby R en fútbol, golpe del balón con una pierna cruzada por detrás de la otra Pasapalabra ¿Nos vamos a la I? Sí, ahora sí Lo miro a ver porque es la I y después la M, ¿no? Sí Bueno, dale ¿Lista? Lista Indio, meditar, pasapalabra Y ya tenemos 20 respuestas correctas y todavía tenemos 6 segundos Bueno ¿Bien o no, Gloria? Sí, 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 muy bien Vamos ahí Nos vamos con vos entonces, Gaby, a la S S Dividir una parte resultante de una división anterior Pasapalabra Nos vamos entonces a la P Sí P, flujo de pústico Pasapalabra Cinco segundos Sí Nos vamos entonces a la T ¿Lista, Gaby? Sí T, dicho de una persona que mantiene oculta su verdadera valía Pasapalabra Estamos en la T también, Gloria Sí Eh, pará ¿Y después de la T viene la F? No, la D Ah, la D, cierto, sí Por eso quería ver Está bien Sí, sí ¿Lista? Sí, sí, lista, lista, lista Sí T, parte del cuerpo Tobillo, pasapalabra Y tenemos 21 respuestas correctas Sí Y cuatro segundos Sí Gaby, aquí tenemos tu rosco en pantalla Estamos en la U y en este caso, con Tine U ¿Lista? Sí Con Tine U, padre o madre del cónyuge de una persona Abuelo Ay, no sé Claro No, no, no Los nervios nos están matando Sí, me están matando Vamos, Gaby, eh Nos vamos a la F Sí Vamos a ver tu rosco Y ya entramos en terreno, lógicamente Sí, ahora sí ve el piletazo con la F Porque tenemos 21 respuestas correctas y sin errores Sí Estás jugando por 2.100.000 pesos, Gloria Sí ¿Lista? Sí F repetir Fractal, pasapalabra No, no era, ¿eh? Cuando haces las cosas de una determinada manera Siempre con un determinado espacio de tiempo Tenés una qué Una rutina, un hábito, una... Por ejemplo, en el transporte hay una qué Frecuencia Muy bien, exactamente Volvemos con Gaby Está bien, está bien Gaby, nos vamos a la B corta Bueno ¿Lista? Sí V, dilatación permanente de una vena causada por la acumulación de sangre en su cavidad Pasapalabra Nos vamos entonces a la O No me acuerdo la definición O muerto violentamente Oxiso Pesos Usulencia No, no era Piorrea Ah, no, no Piorrea, pero muy bien con oxiso Sí, sí Bien ahí Nos vamos a Contine X Vamos Iniciamos Sí, un milagro Todo ¿Lista? Contine X Actividad que consiste en hacer excursiones Pasapalabra Nos vamos con la última a la D ¿Lista? Lista D Apellido artístico del histórico vocalista del heavy metal Era el famoso por reemplazar a Dio No No, no, jamás ¿Eh? Y crear el famoso símbolo del cuernito Sí El cuerno Sí, sí, sí ¿Cómo hacen en el...? No, yo no lo hago Estamos hablando de la teóloga Yo no lo hago No, muy bien Exactamente Dio Quien también tuvo una carrera como solista Bueno Vamos a terminarlo Por lo menos Sí Dale Ahí tenemos el rosco de... ¿Lista? Lista Contine Y Apellido de la actriz y cantante estadounidense Protagonista de Cantando bajo la lluvia Y la madre de la actriz Carrie Fisher Que encarnó a la princesa Leia en Star Wars Pasapalabra Contine Z Penetrar profundamente en algo material o inmaterial Pasapalabra Y ahora vamos con la segunda vuelta A, irregularidad Arritmia, adentado, pasapalabra Nos vamos entonces a la H H, doctrina... Pasapalabra Nos vamos a Contine Ñ ¿Lista? Lista Contine... Bañar, pasapalabra Nos vamos a la R, entonces Sí, no me acuerdo R, en fútbol, golpeo del balón con una... Rabona, pasapalabra T, dicho una persona... Pasapalabra V, dilatación permanente de una... Parice, pasapalabra Contine Y, apellido de la... Pasapalabra Contine... Pasapalabra 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 Bueno, 14 respuestas correctas Y me parece que si no hubiésemos tenido los nervios Hubiésemos llegado mucho más lejos, Gaby Vamos a repasar Teníamos Fijarse Olismo Quizás Subdividir Tapado Excursionismo Sí, esas tres las había Tapado, excursionismo Subdividir Reynolds Debbie Reynolds No Y profundizar De esta manera Gloria, sos nuevamente campeona de Pasapalabra Acumulás 15.000 pesos Y un aplauso también para Gaby Gaby, ¿la pasaste bien? Sí ¿Te divertiste? Sí, mucho Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros Gracias Campeona, hasta el lunes Hasta el lunes Hasta aquí hemos llegado Muchísimas gracias a la confitería Peche Por las cosas riquísimas que nos mandan Sigan en la pantalla del 13 Que tengan todos y cada uno de ustedes Una muy buena noche y un gran fin de semana Chao, hasta el lunes a las 6.30 de la tarde aquí Como siempre por la pantalla del 13 Chao